Con ese aliento que significa la muy buena elección de Facundo y de la Unión Vecinal en estos comicios PASO, ¿no? Sí, la verdad que contento porque uno rinde examen todo el tiempo de lo que uno va haciendo en la función pública y bueno, el reconocimiento de la gente siempre es muy importante. En elecciones de concejales siempre es diferente, es una elección diferente, no siempre se sale primero, de acuerdo a la cantidad de votos pueden entrar uno, dos, y son tres los que se renuevan. Exacto. Y bueno, es diferente a cuando van acompañados del intendente, y en esta ocasión, al igual que fue con Gustavo Pasqueta, otro joven que habíamos incursionado en la política, bueno, le fue bastante bien a Facundo Blum, también un joven de 32 años, un profesional, y que esa es la idea que siempre vamos poniendo en práctica, ¿no? La renovación, los cabezas de lista que sean nuevos, la incorporación del joven y la experiencia que tienen que traer dentro del municipio, por lo menos en un par de años, que hayan pasado por algunas oficinas de la municipalidad, como para que tengan experiencia, vayan adquiriendo conocimiento, antes de lanzarlo a alguna candidatura para después pasar al Poder Legislativo. Igualmente hay que esperar noviembre, porque bueno, había los candidatos que tenían interna, hay que ver si mantienen los votos, si suman entre sí, así que bueno, estamos ante la expectativa si en la final la unión vecinal queda primero, o queda en otro puesto de acuerdo a la sumatoria de votos de los candidatos que hicieron la interna. Exactamente. Enrique, si uno lo compara con meses atrás o con respecto a algunas semanas atrás, estamos muy bien desde lo sanitario, digo, en cuanto a la ocupación de camas, muy bien en cuanto a cómo han bajado los casos, tanto es así que a nivel de San Jorge la placa indica noveno día consecutivo sin casos, ¿no? Sí, la verdad que bastante bien y bueno, un alivio, un alivio porque hemos pasado dos años casi, un año terribles y eso era otra cosa que poníamos en juego porque era difícil hablar con la sociedad y a veces tener que aplicar decisiones que nunca fueron de los municipios y comunas, sino que venían de la provincia o del Ministerio de Salud con todas sus razones en el sentido de cuidar la gente, cuidar las camas. El Ministerio de Salud siempre nos aconsejaba eso, tener cuidado con que tengamos después infraestructura, que tengamos camas para atender en San Jorge, por ejemplo, no solo la gente de San Jorge, sino la región que también venía aquí y bueno, siempre fueron decisiones y respuestas antipáticas que no condicen con la política y bueno, mucha gente enojada y había que participar de una elección afrontando todo eso, una pandemia, restricciones, la economía que se frenaba y bueno, todo eso en resumen ahora hay un alivio, es decir, bueno, todo sirvió, todo sumó, las vacunas fundamentalmente creo que fue un gran factor de bajar los contagios, así que, y un gran trabajo de la gente de salud aquí del Sanco San Jorge, la verdad que los directores y todo el personal y los profesionales que hicieron un buen seguimiento en cuanto a los protocolos de personas que venían de otros lugares y que había que tener un control sanitario, así que estamos muy agradecidos con la gente de salud por su trabajo y bueno, por toda la ciudadanía que ha tenido que afrontar estos casos y el municipio que ha trabajado colaborando con todos y el personal municipal que ha tenido que trabajar y siendo factor de riesgo, pero si eran esenciales. Bueno, lo importante, gracias a Dios que estamos con esa placa y espero se mantengan para siempre, para siempre. Claro. Enrique, están haciendo realidad el eslogan del municipio, ¿no? Siempre una obra más, digo, uno revisa la información, lo que estamos difundiendo en el día a día, inversiones en la planta, en la planta de agua de red, inversiones también para habilitar a nuevos barrios con la red de gas, trabajo de cloacas, digo, tienen muchos frentes de obras abiertos. Sí, la verdad que nosotros en ese sentido no podemos parar porque la ciudad se va desarrollando, se va ampliando, hay desarrollos urbanísticos y las redes no paramos, ¿no? Pero lo importante es que podemos hacerlo nosotros todavía con el viejo sistema donde nosotros afrontamos la parte presupuestaria, ¿no? Claro. Al no terciarizarse estas obras, la ciudadanía siempre paga un costo mucho menor, nosotros bancamos porque hay que comprar todos los materiales, comprar y pagarle la mano de obra a nuestra gente y después lo financiamos. Sí, sí. Mínimo cinco años. Sí, sí. Hay que después tener esa espalda financiera para bancar, son cuatro obras grandes. Sí, el recupero después es lento, ¿no? En muchas de las obras de pavimentación ahora estamos con la provincia que veo que en todas las localidades, con el plan Incluir, nosotros hemos tenido un aporte extra de vialidad. Bueno, muchas se hacen por obras menores, otras con subsidios que vienen de la provincia, en cuanto a la obra de pavimentación. Pero en otros casos lo financia la municipalidad, así que tenemos que hacer gas, agua, cloaca, pavimentos, todo financiado por el municipio. Y siempre le cuento a la gente, y aún así, porque hay que disponer de dinero y esperar después el recupero. Exacto. Pero aún así, podemos seguir manteniendo nuestras finanzas equilibradas, aún así sin cobrar un impuesto aparte, ninguna extra, pudimos invertir en comprar las 20 hectáreas del parque industrial, estar haciendo el hogar del sol, estar invirtiendo en la planta de reciclado. Bueno, hay más de 14, 15 obras que estamos haciendo, además de estas de servicios, ¿no? Sí, y son 15 obras de consideración, ¿no? Hay más de infraestructuras grandes, como usted decía recién, bueno, los planes de vivienda que todavía siguen, que es un plan para clase media, para más o menos, hemos hecho sociales con la provincia también, pero también tenemos un plan nuestro, que si la gente tiene un terreno, nosotros le financiamos todo lo que sea mano de obra, y bueno, tenés que financiar también ese plan de vivienda, estamos haciendo ahora la ampliación del centro de salud, con aportes de la senadora, de la provincia y nuestro, así que la senadora también siempre está aportando bastante para este tipo de obras, estamos con lo más importante que queríamos tener, que las cámaras GESER, las estamos construyendo, ahí detrás de la licencia de conducir, ya se va a concentrar todo aquí en San Jorge, no hay más que viajar, bueno, los módulos para el, los módulos que estamos cambiando por Alcanzarilla, en el canal, que siempre es un problema, el edificio de la seguridad rural, la verdad que está, estoy mirando el folleto, hicimos un folletito como para recordarle a la ciudadanía, porque en la tasa de servicio no viene todo detallado. Es una ayuda a memoria, Enrique. Es una ayuda a memoria, y para la gente también, hicimos un folletito, lo vamos a hacer llegar, vos sabés que acá, para recordar a la gente qué es lo que le está pagando a la municipalidad. Claro, y en qué se invierte. Y en qué se invierte, porque los servicios a veces no viene todo detallado, y si lo detallamos ya se va a una hoja bastante larga, porque estaba mirando que son más de 40 servicios que presta la municipalidad, en diferentes órdenes, no solo los de calle, sino los que tienen que ver con las áreas de prevención, con los complejos, con los complejos culturales, con lo que, las residencias estudiantiles en Rosario, bueno, las inversiones que se hizo en la vigilancia urbana, en el centro de monitoreo, en el centro de mediación municipal, bueno, la verdad que es tan largo, pero contentos por estar haciendo cada vez más, que teníamos el otro eslogan de campaña desde hace dos años, que decíamos, San Jorge va por más. Claro. Ese era el eslogan del 2019. Bueno, el otro eslogan, Enrique Espel, es el San Jorge sin barro, ¿no? Bueno, ese te decía el tema de la pavimentación, porque ya estamos llegando a sectores impensados en alguna otra oportunidad. Ahora, ¿sabes dónde está...? Estamos ahora con la provincia, por eso decía, llegó todo bajo en un contexto diferente, porque si todo esto hubiese llegado en otro momento de la economía mejor, sin pandemia, tal vez sería valorado mejor, me parece, porque con la provincia hemos destrabado obras, nosotros somos unión vecinal, y nosotros hemos de todas las ideologías allí, y para arriba cada uno decide su voto, acá no hay ninguna... Y es una coalición que vivimos desde hace más de 30 años, pero cómo convivimos tanto tiempo con diferentes ideologías. Obviamente que abajo se pide el apoyo para lo que sea municipal. Pero, bueno, a todos, como unión vecinal y como intendente, y los presidentes comunales, todos tenemos dentro de nuestras funciones el de hacer gestiones, y uno lo hace ante los gobiernos nacionales, provinciales, de todos los partidos. Claro. Lo que tenemos que hacer es conseguir, pero hemos recibido mucho, a veces menos. Conseguir significa gestionar, Enrique. Y a veces más, a veces menos. Pero en esta gestión, que hoy se la cuestiona, por todas estas cuestiones que yo te decía, en algunos casos, no todos, pero a veces la gente, estamos en un contexto tan difícil donde la economía no está bien, los comercios no venden como tienen que vender, los ayuda mucho, bueno, Billetera Santa Fe, pero la verdad que están en un contexto bastante complicado. La producción agropecuaria, que también hay que acompañarla y tenemos que estar siempre reconociendo su gran trabajo y que son los que más aportan a nivel nacional y a nivel nacional, son los que realmente ponen en marcha el país todos los días. También le están faltando obras de canalización, le están faltando todavía algunas obras que no esperen, digo, que se vengan las grandes lluvias y que a la provincia se lo digo todo el tiempo. Recuerden que faltan muchas obras por hacer. Hay que aprovechar este momento. Hay que acompañarla. Y decía, bueno, hemos destrabado el tema de la ruta, el tema de apostar a los edificios de salud, el tema de las escuelas, bueno, tanto el secundario como otras escuelas de salud. Llegaron las grandes obras, digo yo, porque por ahí las menores, las de menudeo, las hacemos nosotros en los pueblos. Necesitamos las obras pesadas, las obras importantes llegaron en este momento. En este año y medio, casi dos que estamos por cumplir en la nueva etapa de este otro periodo, hicimos más que en tantos años y ya hemos casi cumplido con todo en menos de dos años y a pesar de la pandemia. Y nuestro objetivo siempre es superarnos. Es decir, cuando vos tomás un periodo nuevo, no hacer la plancha ni quedarte con ese apoyo, sino tratar de superarte. Cada periodo tenés que superar el anterior para que sea realmente efectivo para toda la ciudadanía. Bueno, pero el vecino de San Jorge lo entiende. ¿Esto está ratificado al cabo de cada elección, sea legislativo o sea a nivel de intendencia, Enrique? Sí, 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 por supuesto. Y el aporte y el pago que hacen. Porque la verdad que ha bajado, pero muy poco, y uno nota cuando la gente observa que las cosas se hacen y que el dinero vuelve al pueblo de alguna manera, lo ves después en la caja municipal, ¿no? Seguramente. Nosotros siempre somos agradecidos a los contribuyentes, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, que el dinero es de ellos y realmente se puede hacer con plata de la gente que aporta. Y que cuando uno lo publicita, más allá que a veces se mezcla con la parte política y como mostrar la gestión, es lo que nos corresponde hacer. Sí, porque es dinero, Enrique, es dinero de la gente, entonces hay que hacerle entender y hay que hacerle llegar al oído de la gente en qué se invierte y qué es lo que se está haciendo. Yo digo que cuando uno lo publicita, simplemente es para rendirle cuenta, es para rendir cuenta de lo que uno está haciendo, porque a veces no se llegan a enterar todos y uno no recorre todos los rincones de la ciudad. Publicitarlo es rendir cuenta, además de mostrar la gestión de uno, obviamente, también viene mezclado. Pero quiero decir que a la gente hay que mostrarle dónde se está invirtiendo su dinero. Pero el dinero es de los contribuyentes, es de todos y no es ningún mérito, es nuestra obligación y es nuestro compromiso hacer algo todo el tiempo para beneficio de la ciudadanía. Exacto. Enrique, sé que tiene una agenda de viernes un tanto complicada, pero la semana que viene, si le parece, quiero abordar tres temas. Uno tiene que ver con los avances en el parque industrial, el otro tiene que ver con la obra del camino de tránsito que va a derivar en el posterior pavimentado a las petacas y la construcción del Hogar del Sol, que es un emprendimiento muy, pero muy ambicioso y que va de a poquito tomando forma. Son tres temas para la semana que viene. ¿Qué le parece? Me parece bárbaro. Te dejo... Hay muchos temas para hablar también que tienen que ver con esto de la integración público-privada, ¿no? Ah, sí, es cierto. Hay muchos temas que va con eso y, bueno, te lo dejamos para la semana que viene o cuando ustedes puedan, no hay ningún problema. Bueno, saludos para la gente de Pellegrini y de toda la región. Simplemente este comentario. Ayer lo tuvimos al aire a Gustavo de Marchi. Lo bien que está funcionando el consorcio Girsu, del cual, bueno, usted está encabezando precisamente el consorcio Enrique. Ahora, bueno, con el ordenamiento en Pellegrini, anteriormente en el basural desastre de las petacas de Cañada Rosquina, ayer lo fue explicando, lo fundamentó Gustavo. ¿Qué gran idea esa, eh? Una gran idea. La verdad que sí. Creo que es importante trabajar unidos en la región, porque si cada uno por su cuenta es muy difícil poder resolverlo. Imposible. Hace mucho tiempo que es una deuda pendiente que tenemos con la ciudadanía por tener un lugar que es impresentable, decimos siempre. Sí. Y con el medio ambiente, obviamente. Y, bueno, y hacer de eso una fuente de trabajo, ¿no? Seguramente. Y generar de eso una productividad también y generar empleo.